El hijo de la dentista, Flex, Flex, Barbosa, Epadi Shampoo, Flex, Pedi Shack, Robares, Murillo, el hijo de la dentista, el hijo de la dentista, se mete la bolsa, Flex, 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 Murillo, te crees, Murillo, te crees, Murillo, te crees, Murillo, te crees, Murillo a lo el hijo de la dentista. ¡Woo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Woo! ¡Woo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ahí! ¡Madre mía, loco! ¿De dónde ha salido? ¡Woo! 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 ¡ Elige Lentiza Otro más La recupera Chaparate Sexy Barbosa Vámonos Último minuto Defiende si puedes Flex 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 Siguiente Vamos a activar Que no paro